Capítulo 12 El Rey de Israel Por fin Inglaterra, fatigada de su estéril mandato sobre Palestina y no habiendo logrado implantar la paz entre judíos y árabes resolvió entregar aquellas tierras a un príncipe israelita de la estirpe de David para que se cumplieran las profecías y aprovechó la circunstancia de que en Apadnia, a orillas del Mar Negro en tierras compradas a Satania había se fundado una nueva dinastía y también que un pequeño príncipe de nombre bíblico diciéndose descendiente de David se hacía llamar Rey de Israel y se aprestaba a conquistar la tierra prometida ¿No era buena ocasión de abandonarle aquella tierra milenaria y dejar lo que se entendiera con los musulmanes que eran los seculares enemigos de la raza hebrea? Ocupaba el trono de Inglaterra después de la guerra civil aquel niño nacido en Tel Aviv de madre judía y perteneciente por su padre a la rama de los duques de Kensington El parlamento inglés creyó hacer buen negocio renunciando al mandato de la Palestina y entregó a Ciro Dan la ciudad de Jerusalén Pero Ciro Dan por misteriosas razones no sentó allí sus reales sino en Damasco la más moderna edificación del lugar y no tan allegada al corazón de los cristianos Los judíos lo proclamaron su Rey ebrios de orgullo mesiánico y los árabes no osaron resistir al extraño conquistador que en una sola noche cruzó el mar Caspio y cubrió las colinas de Judea con las alas grises de diez mil aviones Lo más desconcertante de la aventura quizás fue que todos aquellos aviadores eran ciegos Aquellos soldados singulares se orientaban nada más que por el oído según la disciplina de Nabot Dan el abuelo de Ciro que aplicó en su ejército el invento modernísimo de sus sabios que habían logrado comunicar los fenómenos externos directamente a los centros nerviosos del cerebro prescindiendo en absoluto de los órganos exteriores Aparatos eléctricos sutilísimos recogían en el exterior no solamente los sonidos sino también los colores y hasta las emanaciones que impresionan el tacto el olfato y el gusto y los transmitían directamente a los nervios los ciegos veían y oían los sordos y personas privadas del tacto del olfato o del gusto percibían sensaciones que les llegaban por otros conductos que sus sentidos muertos Nabot Dan había previsto que siempre sería más fácil fanatizar a seres mutilados para quienes los esplendores del mundo exterior no llegan sino a través de inertes mecanismos que a hombres o mujeres normales Los ciegos de nacimiento serían los más feroces soldados si pudieran dirigir sus golpes o sus tiros eran además capaces de viajar lo mismo de día que de noche y de combatir con el sol en la cara que ciega a los videntes Los sabios de Apatnia inventaron aparatos que descubrían y localizaban a larga distancia un avión una batería o un buque y los señalaban con total precisión golpeando en cuerdas metálicas que arrojaban diversos sonidos El oído largamente adiestrado distinguía cada una de sus infinitas combinaciones como se distingue un la sostenido de un la natural y el aviador ciego sabía instantáneamente qué movimiento debía ejecutar con sus pies o sus manos para apuntar sus velocísimas ametralladoras que disparaban ondas de gran alcance y de tremenda eficacia Pero para tal oficio era necesario ser ciego de nacimiento o desde muy niño y poseer un oído musical sumamente sensible A fin de lograrlo primero Nabot Dan mandó que de cada tres niños varones o mujeres que nacían en Apatnia a uno se le reventaran los ojos La infeliz criatura empezaba desde su primera edad el terrible aprendizaje Solo que en muchos casos descubríase que aquel desventurado nunca distinguiría con exactitud las complicadísimas notas porque le faltaba un buen oído Entonces se le sacrificaba por inútil destinándolo a los laboratorios donde los sabios de Apatnia estudiaban sobre seres humanos problemas biológicos que en otras naciones horrorizaría estudiar aún en animales Cuando Nabot Dan murió su terrible escuadra de aviadores ciegos contaba con algunos centenares de soldados Cinco años más tarde su nieto Siro Dan había logrado reunir diez mil que se distinguían por su larga cabellera Apatnia con sus treinta mil kilómetros de superficie y su millón de habitantes dueña ahora de la Palestina y va creciendo como el cuernito del profeta Daniel Los jefes de las grandes potencias desde Otón V señor del santo imperio romano germánico hasta Timur Khan II emperador de Mongolia sonrieron cuando el minúsculo rey de Apatnia emprendió su campaña ¿Qué podían temer acerca de aquellos diez mil aviadores ciegos peinados como mujeres ellos que movilizaban veinte millones de soldados con un millón de ametralladoras? Anuncia el apocalipsis que cuando nos acerquemos al momento final una estrella caída de los cielos imagen de una apóstata recibirá las llaves del abismo y lo abrirá y saldrá de él un humo negro y una nube de langostas con cara de hombre cabellos de mujer y dientes de león que harán con sus alas un estruendo parecido al de muchos carros marchando al combate precisamente así como una nube de langostas los diez mil aviones de Cirodán cruzaron en un solo vuelo el desierto de Siria la fértil Mesopotamia el norte de Persia y hasta el mar Caspio y fueron a posarse en las mesetas del Turquestán casi en los confines del imperio mongólico reabasteciéndose allí y apoderándose de Samarkanda la antigua ciudad de Tamerlán aquellas poblaciones antiquísimas que habían formado parte de la Rusia del zar y que ahora ignoraban si pertenecían a Satania o a Siberia si su señor era el siniestro hijo de Yagoda o el tártaro Cris acogieron al joven y hermoso guerrero como a un libertador los que tuvieron la dicha de verlo enloquecidos y subyugados lo adoraron y los caminos se llenaron de mozos que ansiaban enrolarse en sus ejércitos en una sola campaña Ciro Dan agrandó 20 veces sus dominios y reunió 500.000 infantes en los alrededores de Samarkanda desde los tiempos de Tamerlán el mundo no había visto ejemplo de semejante fortuna militar los soberanos que antes sonreían empezaron a inquietarse y fundaron sus esperanzas en que el tártaro Cris Khan de Siberia o Timur emperador de Mongolia que desde Tokio dominaba la mitad del Asia se le cruzarían en el camino y lo destruirían el tártaro con su capital en Tomsk a 2.000 kilómetros de Samarkanda es decir a 2 horas de vuelo de los aviadores de Ciro Dan se adelantó al peligro y arrojó sobre las estepas del Turkestán a 2 millones de bárbaros que comían carne cruda majada entre las caronas de sus caballos y avanzaban precedidos por 5.000 carros blindados y 40.000 cañones de bala azul Ciro Dan comprendió entonces su inferioridad no esperó a Cris en Samarkanda y se alejó de sus nuevos dominios donde en una sola noche 50 millones de habitantes se habían marcado en el brazo la cifra 666 ¿los abandonaba acaso a las depredaciones de los tártaros? claro que no todos recibieron orden de seguirle con sus mujeres sus hijos y sus rebaños en verdad que hacía muchos siglos que el mundo no presenciaba la emigración de naciones en masa las gentes se asombraron del exaltado fanatismo que Ciro Dan infundía en todos aquellos que llevaban su marca ni uno solo se quejó de aquella orden Cris halló árido y despoblado el inmenso territorio y después de destruir a cañonazos las desiertas ciudades volvió con sus carros inútiles y sus tropas fatigadas a concentrarse en las negras tierras de Siberia donde seguiría soñando con la invasión a Europa para facilitar sus conquistas el rey de Israel se convirtió al islamismo ni los judíos protestaron ni los rabinos del gran Cajal le arrojaron la temible excomunión del Erem todos adivinaron que eso no era una verdadera conversión sino una estrategia a fines del siglo XX el inmenso imperio musulmán que se extendía desde el estrecho de Gibraltar hasta el Golfo de Bengala estaba repartido en muchos estados cuyos reyes enemigos entre sí hallabanse a punto de guerrear para recoger la herencia del sultán Mahoma V que estaba para morir en efecto murió cuando Cirodán acababa de conquistar la Persia el Egipto y la Libia y se aproximaba a Constantinopla para apoderarse de ella le bastó declarar su nueva fe y enarbolar la bandera negra de Solimán el Magnífico que tenía una media luna con este soberbio lema en latín Donec Impleatur hasta que se complete y al ocupar el trono de los sultanes cambió su nombre por el de Mahoma VI Europa entonces comprendió que el minúsculo príncipe de Apadnia en cinco o seis años se había transformado en el mayor de sus enemigos y que si llegaba a aliarse con el bárbaro Cris podrían entre ambos aplastar el continente europeo como una avellana bajo el taco de la bota de un mujik la televisión y la radio habían difundido la imagen y los discursos de aquel misterioso conquistador pero nadie conocía su verdadera historia cuando el libro del apocalipsis anuncia al anticristo da su nombre mediante un enigma que ha torturado durante muchísimos siglos el ingenio de los intérpretes quien tiene inteligencia calcula el número de la bestia porque es número de hombre y el número de ella es 666 en el siglo octavo cuando los musulmanes aterraban a Europa se advirtió que las letras del nombre de Mahoma en griego idioma en el que se escribió el apocalipsis arrojaban el asombroso número sumando los valores aritméticos de cada una de ellas otros intérpretes dijeron que significaba el rey de Israel escrito en hebreo con 10 letras cuyos valores sumados dan la misteriosa cifra 666 de esa manera Sirodán rey de Israel una vez coronado sultán con el nombre de Mahoma sexto reunió de extraño modo las dos impresionantes interpretaciones cualquiera de ellas arrojaba el fatídico número y el mundo se estremeció de espanto ¿era pues el anticristo? una mujer que lo había buscado en Samarcanda en el Cairo y en Damasco y que hacía 10 años volaba en una atanora de cristal acerado por todos los caminos de sus conquistas lo alcanzó en Estambul en el palacio de los sultanes era Jezabel la de los ojos verdes y oblicuos hija de príncipes nacida en una aldea birmana que lo adoró desde el primer instante al verlo pasar en un camino de la meseta del Irán la revolución comunista la había arrojado de su patria y era en todos los países una misteriosa vagabunda cuya fortuna deslumbraba a las otras mujeres y cuya belleza cautivaba a los hombres un día en América dos días después en Europa a la semana siguiente en Asia o en África como una golondrina como una nube de la La revolución comunista había arrojado a Jezabel de su patria y era en todos los países una misteriosa vagabunda cuya fortuna deslumbraba a las otras mujeres y cuya belleza cautivaba a los hombres. Un día en América, dos días después en Europa, a la semana siguiente en Asia o en África como una golondrina, como una nube. En cada país tenía un palacio, un nombre distinto y una leyenda inventada por sus amigos o sus enemigos. En todas partes buscaba el olvido y la paz para su corazón envenenado por el amor de aquel a quien nunca más pudo volver a ver. De tiempo en tiempo desaparecía de las ciudades donde vivía y era que había emprendido un nuevo viaje para encontrar al que amaba su alma, a quien solo veía en efigie por la televisión y por quien habría desafiado aún al mismo Dios. Dichosa de ella si algún otro amor curaba su llaga. Sabios de Damasco la iniciaron en la Cábala y merced a sus secretos infernales y al dinero que gastaba sin medida logró por fin dar con su verdadero rey. Ya hacía tiempo que Jezabel llevaba en la frente la señal de Cirodán y constantemente un pequeño instrumento de oro para marcar a los que por amor a ella consentían en aparecer esclavos de él. De ese modo en todas partes fue haciéndole adeptos. Ella fue la mujer vestida de blanco a quien los genízaros el día de la coronación le abrieron paso creyendo que la marca que llevaba caldeándose sobre los carbones de su incensario fuese instrumento del ceremonial. Así entró y vio por segunda vez a aquel que le había hecho renegar de Dios. A pesar de su orgullo sin límites y de la conciencia de su misión sobrehumana y aún sabiendo que un día la humanidad entera se postraría delante de él Cirodán era hombre y como dice el poeta nada humano le era extraño. Amó a Jezabel más que a ninguna de las otras mujeres porque ella era en su comparación como el cedro del Líbano junto a la hierba del Prado mas no la buscó sino para exasperar su pasión y adiestrarla en su servicio y extender su reinado en el mundo. Pusole precio al favor de ser la primera en su corazón y le ordenó que se alejara y difundiera el culto del 666 hasta que él la llamase. A dondequiera que fuese la tendría siempre cerca a fines del siglo la distancia había sido allanada por la aviación y la onda de comunicación. Oh mi Jezabel dijo el Cirodán tú que has visto con tus hermosos ojos tártaros cuánta astucia y cuánta paciencia me cuesta conseguir una hostia consagrada para mis sacrificios. El sacrilegio aterra hasta los incrédulos solamente aquella pordiosera de San Pedro ha sido capaz de traerme una. Tengo muchos adeptos pero pocos sacerdotes dispuestos a venderme a su Cristo. Los apóstatas españoles a quienes mi abuelo marcó con mi señal se han ido muriendo. No tuve ni un solo obispo que pudiera consagrar válidamente a otros sacerdotes. Yo te proporcionaré muchos más prometióle ella besándole las manos. Necesito una orden religiosa le dijo él. De allí sacaré todo sacerdotes y aún obispos. Las órdenes religiosas eran perseguidas en casi todos los países. Las que habían resistido la prueba vivían y se santificaban en el misterio. Resultaba en extremo difícil descubrir y atraer a esos cristianos de las nuevas catacumbas dispuestos al martirio y no a la apostasía. Jezabel penetró en todos los centros, se ligó con los personajes más famosos y obtuvo secretos militares. Nadie logró de ella un favor. En algunos países la creyeron espía de una gran potencia asiática, Mongolia, Siberia, tal vez Arabia o la misma Apatnia. A tiempos desaparecía. ¿A dónde iba? ¿Quién podría seguir el rumbo de su avión, viruta de cristal acerado invisible entre las nubes? ¿Cuál de sus amadores podía jactarse de conocer sus pensamientos o su vida? En dos años, la hermosa de los ojos asiáticos no fue llamada por Sirodán más que tres veces para que le rindiese cuentas de su cometido y él la torturó con su desdén porque nunca había cumplido su misión. Él le había dicho necesito verdaderos sacerdotes que consagren hostias para mis sacrificios y verdaderos obispos que consagren sacerdotes para mi culto. Necesito una orden religiosa. De allí sacaré todo. ¿Con qué pasión y astucia se entregó la infeliz enamorada a corromper a los que el Evangelio llama la sal de la tierra? ¿Cuántas estrellas de los cielos se derrumbaron como los higos de una higuera azotada por la tempestad? En todos los climas ella tenía agentes hombres y mujeres que trabajaban en la destrucción de las virtudes cardinales con dos eficacísimas herramientas la envidia y la indiferencia religiosa. Esta como un agua subterránea disolvía los cimientos aquella como un taladro perforaba las murallas y al cabo de poco tiempo todos los vientos del mundo batían y penetraban el alma indefensa como una torre cuarteada. La lucha era más difícil contra aquellos que se asociaban y se defendían codo con codo unidos en una sola disciplina y con la oración en común. En tanto Cirodán suspiraba por conquistar una orden religiosa de allí sacaré todo decía y Jezabel para servirlo fomentó la difusión de los templarios e intrigó en Roma de mil maneras para que el Papa aprobara su constitución. Un día recibió de sus espías en el Vaticano la noticia de que el pastor angélico se disponía a censurar la orden de los templarios por el espíritu mazónico de su constitución e iba en cambio a aprobar la de los ensacados limosneros que hacían de la obediencia al Papa su regla esencial. Tomó su velocísimo avión con la esperanza de atajar aquellas medidas pero llegó tarde el Papa acababa de firmar ambos decretos pero recibió esta mala noticia con otra que la llenó de regocijo y que el Vaticano quiso mantener por algún tiempo en secreto el Papa había muerto convenía el secreto para que influencias profanas no intentasen perturbar la libertad de la nueva elección el Cardenal Cafferata el Camarlengo en quien recaía la autoridad durante la sede vacante dispuso reducir a tres los nueve días que el ceremonial prescribe para los funerales de los Papas con esto se tardaría menos en iniciar el cónclave que habría de elegir al sucesor se sabía que el emperador Otón V movería cielo y tierra para que resultara elegido un Papa que consintiera en coronarle emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y en anular su matrimonio con la Polaca para que pudiera casarse con la princesa italiana Ágata No bien supo Yesabel acerca de la muerte del Papa voló al palacio de la joven emperatriz para envolverla en el vasto plan que su imaginación empezó a tejer Ágata la tercera de las hijas del emperador Carlos Alberto la única que había aceptado a Otón V era ambiciosa tenaz y depravada su vida era un maestrón en que chocaban las más opuestas corrientes desde la gracia del bautismo hasta el pecado contra el espíritu escuchó a Yesabel y entró en la empresa infernal de lograr que el cónclave eligiera a un Judas más Yesabel tenía un privilegio de que ni los ministros ni el gran rabino ni los generales del imperio gozaron jamás era era el de penetrar en las habitaciones del sultán sin hacer antesalas el día de su llegada a Estambul Sirodán escuchaba a un sabio de la universidad de Bagdad la más célebre de las universidades orientales en que el estudio de la física intraatómica había alcanzado una incomparable perfección Elifaz Bengasul era universalmente conocido por sus obras de matemáticas y sus inventos relativos a la atracción de la tierra decía haber hallado la manera de aislar y dirigir esta fuerza misteriosa en la forma que se aísla y dirige la electricidad que en otros tiempos pareció a los hombres igualmente indócil y misteriosa de una cajita que tenía en sus manos sacó un velo resplandeciente tan sutil que parecía un tejido de luz y púrpura lo extendió el velo quedó suspendido en el aire al igual que un humo y empezó a levantarse el sabio miró receloso a Jezabel que entraba turbada como la reina Esther cuando sin ser llamada llegó al trono de Azuero Ciro Dan le dijo unas palabras al oído y ella desapareció volvieron a quedar solos el rey de Israel y el profesor de Bagdad y este explicó la maravillosa invención que durante 50 años le había preocupado todos los hilos de este velo son de fotonia material más flexible que la seda de una tenuidad extrema y luminosa como la propia luz y al mismo tiempo absolutamente impermeable a los gases más imponderables incluso al mismo éter cada hilo finísimo verdadero hilo de araña es hueco y está lleno de nihilita gas aislante que intercepta todas las fuerzas del universo inclusive la que hasta ahora no se había logrado interceptar la gravitación universal si lo dan tomó el velo que era un tenuísimo vapor tibio y lo redujo al hueco de una sola mano estupendo dijo y el sabio se estremeció de gozo que aplicación das a tu invento mira señor respondió elifaz recogiendo el velo y envolviéndose en él si yo me cubriera enteramente de la cabeza a los pies ni la atracción de la tierra ni la de los planetas actuarían sobre mí y yo podría ascender en el éter hasta alturas inconcebibles aún hasta las estrellas pero como soy hombre y no puedo vivir sin respirar me limitaría a remontarme y mantenerme en las altas capas atmosféricas dado que entre tanto la tierra giraría bajo mis pies doce horas después yo me encontraría suspendido exactamente en los antípodas sin haberme movido a las 24 horas podría descender de nuevo en el preciso punto de partida naturalmente debería contrarrestar los movimientos de la atmósfera o aprovecharme de ellos como un barco compensa o utiliza las corrientes del mar si lo dan reflexionó cristo el día de la ascensión se elevó a los cielos ante los ojos asombrados de sus discípulos que en eso vieron un nuevo testimonio de su divinidad envolviéndose en el velo de Elifaz él podría realizar un milagro parecido y levantarse en los aires tu invento se haya escrito si mi sultán y mi rey el verdadero secreto consiste en la preparación de la sustancia aisladora la nihilita y la materia del velo la fotonia en este libro manuscrito he condensado mis estudios y mis descubrimientos y alguien ha leído ese libro nadie mi rey y sultán yo lo pongo en tus manos y me entrego y entrego mi velo no quiero otro premio que vivir en tu palacio sirviéndote de cerca está bien dijo si lo dan tenía sobre su mesa una botella de licor llenó un vaso y lo ofreció a Elifaz bebe le dijo y quedarás para siempre en este palacio la gratitud brillaba en los ojos del ingenuo sabio con mano trémula cogió la preciosa copa que Sirodán le ofrecía y bebió lentamente el primer sorbo es amargo dijo pero el último es dulce mi sultán y mi rey si respondió Sirodán como la muerte las rodillas del viejo se doblaron y su cuerpo se desplomó Mahoma sexto dueño ya del milagroso velo no quería que nadie en el mundo conociera la superchería mediante la cual iba a remedar a Cristo guardó en la caja el velo y el libro y llamó a sus criados no podrían asombrarse estos de retirar un cadáver porque se hallaban acostumbrados a los envenenamientos de Sirodán muy semejante a lo que acontecía con Stalin o Yagoda en la Rusia soviética silenciosamente se llevaron el cuerpo y cambiaron la copa entonces volvió a entrar Yesabel ¿me traes alguna buena noticia? puesto que viniste sin que yo te llamara el papa ha muerto respondió Yesabel excusándose el vaticano lo oculta para no dar tiempo a la intervención de las potencias en el cónclave dentro de unos pocos días se sabrá quien es el sucesor del pastor angélico Sirodán la escuchó con desdén y ella quedó aterrada y exclamó arrodillándose perdóname ya no podía vivir sin verte estas palabras valen más que las otras respondió Sirodán acercándola así tiernamente ¿por qué te creías que me interesaba la vida o la muerte de ese viejo vestido de blanco? todos los reyes de la tierra han vivido ansiosos por comprar su voluntad nunca lograron vencer y ahora quisieran que el sucesor no fuese como él así es dijo Sirodán esos pobres reyes creen que manejando al papa manejarán al mundo ignoran que un día yo seré dueño del papa y del mundo tú mi rey y mi dios exclamó Jezabel con amorosa inquietud y cuando eso ocurra ¿qué seré yo para ti? el joven sultán prosiguió eso está escrito en los libros santos de los cristianos léelos tú misma léelos léelos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sobre sus cuernos, diez coronas, y sobre sus cabezas, nombres de blasfemias. Ahora cuenta mis reinos, indicó él. Y ella contó desde Apatnia en el Cáucaso hasta Egipto, en África y Turquía, en Europa y Asia, las diez coronas que acababa de conquistar. ¿Y cuáles son las siete cabezas con nombres de blasfemias? Interrogó Yesabel Maravillada. Bueno, cuenta los sistemas filosóficos que han preparado mis caminos. Y ella contó el paganismo, el judaísmo, el islamismo, el protestantismo, el naturalismo, el sindiosismo y finalmente el satanismo, la adoración del diablo. Siete inmensas blasfemias contra Dios y su Cristo. Ahora sigue leyendo ese mismo capítulo del Apocalipsis. Yesabel leyó. Escucha, le dijo él, acercando sus labios a la oreja de ella, como quien desea que ni siquiera el aire se entere de un secreto. Yo quiero que todos me adoren, hasta los que están escritos en el libro del Cordero. Con tal de lograr esa derrota del Cordero, no me importa la eternidad. Yo te ayudaré, mi sultán, dijo ella, pero es posible seducir a los elegidos. Si conquistas para mí una orden religiosa, eso lo conseguirás, porque seré dueño de los que hacen diariamente el milagro de la consagración. Y seré dueño de un papa. Sigue leyendo y lo comprenderás. Y Yesabel siguió deletreando los insondables misterios de aquel libro, anunciador de los últimos tiempos. Y vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía dos cuernos semejantes a los del Cordero, mas hablaba como el dragón. ¿Y este quién será?, preguntó ella. Los intérpretes han reconocido que la bestia que habla como el dragón y que se parece al Cordero será un papa. ¿Un antipapa, entonces? Así dicen ellos. Respondió, sonriendo, Sirodán. Un papa que anunciará mi reino como un profeta. ¿Y cuándo será eso? Conquístame una orden religiosa, que restaure para mí el templo de Jerusalén. Y yo instalaré mi trono en el lugar santo. Y seré adorado hasta por los que están escritos en el libro del Cordero. Y cuando eso ocurra a mi Dios, ¿qué será de mí? Se atrevió a ella a articular, como quien pone una condición antes de comprometerse en una tarea. Él la atrajo sobre su pecho y la colmó de caricias. ¿Y tú quién eres para querer saber los secretos del Rey? Nadie, Señor, pero te amo. ¿No has comprendido que yo también te amo? Pero cuando seas Señor de todo el mundo, y te adoren los hombres y las mujeres, ¿no me desdeñarás? Esta es mi contestación, le dijo Sirodán. Mira. Se abrió la túnica que cubría su pecho varonil, y con una lanceta de oro se produjo una incisión e hizo saltar la sangre. Desgarró un pañuelo de purísima batista, y entregó a Jezabel el retazo con que restañó la sangre. Quiero, le dijo, que un sacerdote católico mezcle un día mi sangre con la sangre de Cristo. Y luego agregó, al hombre que haga eso, yo lo haré elegir papa, y tú entonces serás mi dueña, o Jezabel, mi profetisa anunciada en el Apocalipsis de Juan. Ella que respiraba las palabras de Sirodán, le respondió, Mi rey y mi Dios, el papa que saldrá electo del cónclave, mezclará en su cáliz tu sangre con la de Cristo, y será tu precursor, y llenará de sacerdotes consagrados todas tus iglesias, y por su propia mano te coronará rey del mundo en el templo de Jerusalén. Anda y haz como has dicho, le dijo él besándola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!